Vestido a la moda Tal vez mexicano, pero tiene fin, tal estilo italiano Lo miran tranquilo, también preocupado, a veces sonriente Así es Abelardo Soy de Sinaloa, así con la plebada, yo soy Salazar Por clave el 90 en la organización, me gusta el trabajo y hay dedicación Me gusta la fiesta, voy a negarlo, seguido avanezco con grupos tomando Mujeres canciones para disfrutar, con toda mi gente Puro culiacán